La Brigada de Fuerzas Especiales Patria desarrolló una ceremonia militar en conmemoración del Día del Himno Nacional. El 26 de noviembre de 1948 se oficializó el Himno Nacional del Ecuador. Su letra refleja la esencia histórica del Ecuador, sus paisajes, su geografía, su gente, sus costumbres. En sus notas musicales encontramos un homenaje a los héroes caídos en batalla y los hechos históricos. En los cuales nuestros patriotas nos concedieron el valor más preciado, la libertad. La letra del ambateño Juan León Mera y la música de Antonio Neumane es un verdadero poema que enaltece los valores patrios y que es cantado por las tropas militares antes de iniciar la misión que es asignada. Los soldados del ejército ecuatoriano, con fuerza y emoción entonamos tus notas. Salve oh patria mil veces oh patria, gloria a ti al inicio de nuestra misión y te saludamos reverentes en cada jornada diaria, en cada operación militar que nos permite cumplir con el sagrado juramento y compromiso de defensa de la soberanía e integridad territorial. El himno nacional del Ecuador realiza referencias a los hechos ocurridos el 10 de agosto de 1809 y el 24 de mayo de 1822. Asimismo busca hacer notar la posición del Ecuador ante un intento de reconquista y recuerda la disposición de los ecuatorianos de defender su libertad y soberanía. Un legado marcado con hechos gloriosos en los que el ejército ecuatoriano ha sido partícipe. Desde el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809 hasta el triunfo de la gesta del Alto Cenemba en el año de 1995. Acontecimientos históricos que demostraron el honor, el patriotismo y la democracia, que nos derredaron la libertad y dignidad de la patria y que sentaron las bases para construir un presente de paz, seguridad y desarrollo. Con las ceremonias militares buscan fortalecer en la ciudadanía el respeto a los símbolos patrios como son el escudo, el himno nacional y la bandera. Para Marca TV, Marcela Taco.